Oigan, pues tenemos el sitio para nosotros solos, ¿eh? Estamos dentro de una cueva maya. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos encontramos en una hacienda, en la hacienda Sollaxche, aquí en Yucatán. Está a unos 30, 40 minutos de la ciudad de Mérida, dependiendo de dónde se encuentren. Esta es una antigua hacienda, hoy en día abandonada, hoy en día la podemos venir a visitar, que se encuentra en la reserva de Cushtal. Vamos a visitarla, vamos a conocer, vamos a ver con qué cosas nos topamos y pues a ver, a ver qué tal. Vamos. Bueno, pues aquí estamos ya dentro de la hacienda Sollaxche y básicamente aquí hay una alberca donde puedes venir a pasarla bien, a comer, a estar aquí prácticamente disfrutando del medio ambiente, disfrutando de la naturaleza. También hay un criadero de venados que es el que vamos a visitar ahorita y hay un cenote. Y pues básicamente aquí es estar en contacto con la naturaleza, venir en familia, venir en pareja, venir a disfrutar de las plantas, venir a disfrutar del desconectarte por completo de la ciudad. Sí. Y pues ahorita vamos a ver este... El que nadie ve. ¿Qué hay? Vamos, vamos. Mi penacho. Oigan, pues tenemos el sitio para nosotros solos, no hay nadie, estamos prácticamente solos aquí, así que se disfruta, se disfruta, sí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí básicamente aquí están los venados, están encerrados, están en jaulas, así que sí los van a poder ver y pues los tienen aquí para crianza, básicamente para eso están y los pueden venir a visitar aquí si vienen a Zoyaks. ¡Che! Oigan, como que en algún momento... Este sitio pues fue muy visitado, fue muy turístico o venía mucha gente porque pues aquí estamos caminando sobre un riel que es donde había una especie de trenecito, un truck. Entonces nos dijeron que ese ya estaba abandonado porque una parte por donde pasaba se está derrumbando, entonces está muy peligroso y ya decidieron deshabilitarlo. pero si toda esta zona como que era transitada por ese camioncito, por ese trenecito que se utilizaba anteriormente con fines de pues laborales de trabajo para la elaboración de hilos y este... y todo tipo de cosas con el Heineken, Heineken o Heineken, pues si está como abandonado en el sitio, la verdad yo esperaba más, aunque me prefiero que no haya tanta gente, pero no hay nadie en absoluto, entonces no sé. El lugar está muy bonito, tiene mucha vegetación, muchos árboles, sombra y bueno, está bonito como para un día familiar venir, comer con la familia, verdad, estar en la piscina un rato y hasta ahí, para los que viven como que cerca, pero venir de lejos específicamente a eso nada más, pues como que no, entonces... hay para que lo chequen. Bueno, pues ahorita vamos a visitar el cenote, es un cenote que pues todavía no está al 100% explorado, básicamente está virgen, así que ahorita vamos a... miren... 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 oigan, aquí ya nos encontramos dentro del cenote, ya bajamos las escaleras, todo lo que aquí nos rodea, el piso, todo es original de los mayas, estamos dentro de una cueva maya y vamos a un cenote que está prácticamente virgen, inexplorado, vamos... Bueno aquí a mis espaldas se encuentra el cenote de la hacienda ¿Cómo se llama la hacienda? Aquí a mis espaldas se encuentra el cenote de la hacienda un cenote prácticamente virgen, inexplorado no se puede meter aquí a bañarse nos contaba una persona de allá afuera que solamente han venido dos veces a bucear, a checar a explorar un poco especialistas obviamente y han encontrado restos mayas, vestigios mayas, o sea está prácticamente intacto el cenote así que es muy curioso todo lo que ven aquí a mi alrededor está prácticamente intacto es todo lo original si hay obviamente algunas adecuaciones que se le hacen para que podamos entrar pero básicamente está inexplorado así que está muy muy chido yo sé que pues con la cámara no se alcanzan a apreciar los colores como es realmente así que creo que esto es una de las cosas que vale la pena venir a ver está muy bonito está padrísimo el lugar sobre todo porque te da esa sensación de que estás explorando lo desconocido que realmente así es entonces yo creo que si a este lugar le metieran le invirtieran lo pusieran al 100% para que el turista pudiera venir y estar aquí en general la hacienda y todo lo que tiene sería extraordinario bueno ya salimos del cenote la verdad fue lo que más me gustó fue lo lo único que me gustó a ti ¿qué te pareció? está increíble el cenote pero bueno yo creo que sí sí me gustó el lugar porque está bastante tranquilo como para meditar para caminar explorar pero hasta ahí pues no hay nada más que llame la atención como que en su momento sí estuvo muy bonito muy padre este lugar yo creo que hasta cobraban pero pues actualmente la entrada es totalmente gratuita precisamente yo creo por lo mismo bueno pues aquí detrás está una pequeña capilla que no sé si pertenece o pertenecía realmente a la hacienda o quedó para toda la comunidad o era privada anteriormente pero está aquí juntito junto a la hacienda de hecho como pueden ver estamos en un pueblo realmente la hacienda está rodeada de un poblado hay gente viviendo aquí alrededor y aquí atrás está la aquí está la la hacienda pues aquí pueden venir a tomarse la foto esta es la la pequeña capilla que se encuentra aquí junto a la hacienda miren este es el el trenecito el trenecito o el carrito que se utilizaba para hacer el recorrido pues ya ahorita no está en funcionamiento y bueno aquí concluye nuestro video esperemos les sirva les haya servido y también que les haya gustado si fue así regálenos un like comenten y suscribanse activen la campanita porque vienen más videos nos estamos viendo en un video nuevo chao en el próximo capítulo nos encontramos en la hacienda mucuiché aquí en yucatán hay una cerveza por ahí muy comercial que se llama eneque pero aquí es eneque y esta es la plata miren y ahorita vamos a recorrer unas cavernas se llama azul maya piden total silencio está increíble la verdad muy muy bonito muy padre chau chau